Por esta hermosa noticia de la nena, la niña de sus ojos, la niña tan anhelada. Sí, la verdad todavía no asimilamos esta noticia, ha sido como que un sueño de nosotros para nuestra familia, saber que ya se viene por fin la princesa. Estamos muy contentos, la verdad sí, ha sido como que sorprendente. De verdad, Gastón ha sido como que el más emocionado porque pensó que se venía el sexto, pero bueno, así son los tiempos perfectos de Dios, Dios sabe cuándo hace las cosas, Dios sabe de verdad que esos tiempos son tan perfectos que no hay que discutirlos ni hacer nada, simplemente es Dios siempre y la fe puesta que siempre hemos tenido en nuestra familia. Por acá Gastón, feliz, súper chocho, porque sí, la nena ya, justamente esa niña tan anhelada, nunca perdieron pues esas ganas de tener a esta niña en sus brazos, ¿no? Ahora ya viene pronto. Bueno, cuando decidimos ya tener a la bebé, le pusimos mucho empeño, dedicación, nos mentimos en la cabeza, hasta le dábamos el nombre con anticipación. Bueno, hicimos de todo para que salga niña, pero tú sabes que al final es Dios, nada ni la ciencia ni la tecnología, no existe nada, es Dios, y como fui creyente en Dios, estamos emocionados, tuvimos fe y bueno, ahora estamos aquí celebrando, disfrutando y que es más que en familia. Anaí se va a llamar así su nena, su niña. Bueno, sí, sabes que los nombres fueron mucha pelea entre los dos porque teníamos como muchas diferencias, pero bueno, mi nombre siempre que yo la tenía como que anhelado era de Alejandra, o sea, le decía Alejandrita, le decía Alejandrita, yo la llamaba Alejandrita, igual que mis hijos, y bueno, él decía, bueno, le dijo millón nombres hasta que, bueno, se decidió el día de ayer por uno, y ahí quedó Anaí y Alejandra. Gracias a Dios, como tú ves, salieron las cosas como queríamos una niña, igual si hubiera sido niño lo hubiésemos querido de la misma forma, pero bueno, la niña, la niña de mis ojos, la niña de nuestros ojos, que la vamos a amar, la vamos a cuidar, la vamos a proteger mucho. Anaí, vuestra amante Sánchez. Sí, sabes que el último eco fue tan sorprendente porque el eco de una me pusieron y ella estaba abierta a las piernas, sí, entonces como no habíamos tenido una niña, solo niño, entonces no diferenciábamos si sí o si no, yo como que vi que no habían bolitas y dijo, bueno, creo que he sido una niña, pero la doctora dijo, bueno, vamos a esperar hasta que ustedes estén como que con el tiempo perfecto, esa semana yo había estado un poco enferma, entonces esperamos una semana más, lo íbamos a hacer aquí con la familia, pero como salió el viaje inesperado con mis niños por su cumpleaños, decidimos hacer algo mucho más privado, la verdad no estoy como que en situación para hacer una fiesta o hacer una mega celebración, creo yo que a veces las cosas tan privadas que yo he hecho, me ha ido mejor a hacer un tremendo fiestón o una tremenda celebración. La noticia de saber que es niña es algo como para mí primeriza, no sé cómo se va a tener una niña, sé cómo tener dos niños, sé cómo tener varones, pero ahora a una niña me va a tocar fuerte. ¿Para cuándo va a nacer la niña, para qué mes exactamente tiene programado? Bueno, según la doctora está a finales de enero, principios de febrero, ojalá estamos ahí rezándole a Dios que sea en el cumpleaños del papá, que es el 12 de febrero, entonces esperemos que llegue ese día. ¿Qué significa para ti la llegada de Anaí? Es una emoción muy grande. A uno no lo cree, a uno no lo cree. Yo recién me puse a llorar creo que en la noche, le juro. Él está así como que, creo que espera que nazca para que sea como que es mujer, ¿verdad? Así es, es un sueño, así te lo puede escribir, un sueño y un regalo de Dios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!